Hola mis chavos, aquí estoy viendo a Dago Bond, Slendetubit. La cosa es de que, bueno, estaba, me levanté temprano y bueno, quise jugar, quise ver videos de Slendetubit y bueno, aquí estoy viendo Slendetubit. Ahí está el teletubit blanco. ¡Ay, mi infancia! ¿Amao esta serie de niñas? Pero bueno, creo que ya se fue la tenura en esta serie. ¡Ay, lo amo! Me daba un poco de asco cuando estaban así en muñequitos pequeños, así que ahora me gusta lo de terror. Bueno, adiós mis shadows, adiós, adiós. Esto lo saqué en mi abuela. No, mentira. Es que me encanta ver cosas de miedo. Bueno, adiós.